Bueno, buen día, buen día a todos los medios presentes, a todos los que nos acompañan, gracias, gracias por estar. Una acción más que llevamos adelante desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad, acompañado con Vigitalia, en parte desde hace dos meses estamos llevando adelante con todas estas aperturas que tanto nos hacen falta en términos deportivos, en términos culturales, pienso en la Tortita Negra y en un montón de actividades que no hacen más que fomentar el desarrollo humano, deportivo y cultural que se vio interrumpido durante la pandemia durante un año y medio, pero necesitamos pensar para adelante, necesitamos empezar a hacer lo que veníamos haciendo, que son actividades deportivas y actividades de recreación. En ese marco, y ahora van a contar un poco más los chicos de Vigitalia, de qué se trata, pero vamos a tener una correcaminata. Más allá del evento en sí, que me parece súper importante para fomentar no solamente el deporte, sino también el turismo, porque va a venir gente de Rosario, va a venir gente de otro lado, que se va a albergar en nuestros hoteles, que se va a quedar el fin de semana y que es una parte importante para seguir moviendo una economía local que está muy fuerte en comparación con otros distritos, en parte por lo que hacen nuestras industrias y también por todo el movimiento que estamos teniendo los fines de semana en el bañario y que lo vamos a seguir desarrollando de cara a enero y febrero. Ya tenemos guardavidas en el bañario, ya tenemos seguridad, se está disfrutando de noche. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Invitarlos a esta correcaminata el día domingo y darle las palabras a los chicos de Vigitalia que vamos a estar a la tarde en el club llevando adelante otra acción que estamos haciendo con el club, que no hace falta que lo cuente, pero con un trabajo impecable que están llevando a cabo con un montón de chicos del barrio. Así que, Tonga, chicos, Fede, no sé quién quiere hablar. Bueno, como organizador y comisión directiva del Club Vigitalia, vamos a dar la presentación oficial de la carrera de atletismo en homenaje a Julio Alberto Chichibáñez. La vamos a realizar el día domingo a las 10 de la mañana en el Casino Municipal. Cuatro kilómetros participativa y ocho kilómetros competitiva. La misma va a estar dividida en categoría de cinco en cinco. Representante del club, lo que yo más quisiera es agradecer a Camilo, a Guille por el acompañamiento que tuvimos. Y bueno, estamos teniendo un año muy bueno y esperemos que salga todo bien en esta carrera. Queremos agradecer a los familiares de Chichibáñez que nos están acompañando. Esperemos que... Está todo dado para que salga todo bien, así que esperemos con el acompañamiento de la gente. También van a estar los emprendedores. Y bueno, va a haber servicio de cantina. Así que va a ser una linda fiesta. Ya cerramos las inscripciones. Tenemos 190 inscriptos, en la cual tenemos participantes de La Plata, Rosario, Santa Fe Capital, Moreno, Morón, Luján, Chivilcoy, bueno, y Ciudad de Vecinas. Y tenemos un muy buen nivel de atletas. También quería presentar la copa oficial de Chichibáñez. La misma se va a quedar en salto, va a ser para el primero en la general de local. Por ejemplo, si el primero en la general sale en los 8 kilómetros, sale cuarto, la copa va a quedar para él. Después, bueno, tenemos los diplomas que se van a entregar por categorías, del 1 al 3. Y la copa va a ser del 1 al 5 en la general, de los 8 kilómetros, y del 1 al 3 en los 4 kilómetros. En el caso de Deporte, de la Dirección de Deporte, en el municipio, agradecerles la iniciativa al Club Villitalia, el haber tenido esta iniciativa de poder difundir el deporte y la función social que están cumpliendo en el barrio, que es muy importante. El apoyo de Camilo, del Intendente, que siempre es importante en cada uno de los eventos que vamos tratando de organizar y empujar hacia el deporte. Pero que, fundamentalmente, a la familia de Chichibáñez, yo he compartido muchas carreras con él. Lo recuerdo muchísimo. Así que felicitarlos, agradecerles. Y va a estar presente siempre en toda carrera que se organice en la parte atlética. Así que, gracias por acompañarnos, muchas gracias al Club Villitalia por acompañar al deporte y hacer esta función, más allá de la deportiva, en la parte social, que tanto nos hace falta. Muchas gracias. Una cosa más para cerrar. Agradecerle a la familia Ibáñez, falta Mauro, pero dejarle un saludo. Me parece importante dos cosas. Primero, en momentos difíciles que estamos viviendo, donde muchas veces parece que está todo perdido, donde es muy difícil mirar para adelante. Destacar el trabajo social y deportivo que hacen nuevos dirigentes que se están formando, porque son dirigentes jóvenes y necesitamos formar dirigentes deportivos, políticos, sociales, y nos tiene que llenar de orgullo eso. Dirigentes jóvenes que se están formando para mañana, pero miran para adelante, pero también mirando el pasado, reivindicando una figura como Chichi Ibáñez, que la gente se tiene que acordar. Los viejos que ya se acuerdan, los intermedios, pero los jóvenes tienen que saber quién fue. Así que, me parece importante destacar eso. Chichi Ibáñez, ¿no?